a tierra ahora vamos a setear vamos a tener una onda senoidal vamos a setear la frecuencia voy a ponerle un kilo hercio frecuencia un kilo hercio un kilo hercio con eso vamos a trabajar subimos el nivel para ahora setear la amplitud ¿con qué amplitud trabajaron ustedes? ¿quanto? ¿dónde? ¿cuánto? ¿dónde? dos voltios pico pico uno hacia arriba y uno hacia abajo tengo dos voltios pico pico con eso yo podría ver mi señal de entrada la referencia siempre al mismo lugar referencia de tierra y vamos a ver la entrada al mismo terminal donde entra el generador de ondas ¿los de tierra son los lagartitos? aquí tengo mi onda de entrada un poquito se me ha depasado igual ¿cuánto tengo? me dice que 500 milivolts 500 milivolts por división es decir que me está dando un poquito más de un voltio me está dando 1.6 más o menos esa es mi forma de onda de entrada ahora voy a ver qué está pasando con la salida saco positivo y lo mando no negativo lo mando a la resistencia generalmente yo veo la forma de onda en la resistencia es que está solito seteándose luego está flow algo tiene en flow algo tiene en flow es que no sabe poner esto de izquierda ya ¿y qué ha pasado? se ha recortado la parte positiva se ha recortado gran parte de la señal positiva generalmente esto de aquí solo es 0.7 voltios sino que está un poquito depasado y la forma de onda debería estar por ahí y debería darme mi voltio pico pico en el semiciclo negativo y estamos en menos de un voltio porque hablamos de 500 milivoltios por división 500 milivoltios más 500 tengo un voltio y tengo mi señal de entrada le he recortado el semiciclo positivo y queda solo me ha quedado el semiciclo negativo ¿cuánto es lo máximo que quedó en positivo? 0.7 voltios lo que me da el voltaje de barrera del diodo ay 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 ¿qué pasaría si yo invierto no están tomando fotos porque está el video ¿qué pasaría si yo invierto el diodo? así como está aquí aquí está ya está ya estaba listo pero ya me cambió nosotros ya sabíamos que te iba a invertir eso ya le tardamos tiempo a mí disculpas entonces voy a ver igual la salida la veo en la resistencia y he invertido el diodo debe suceder lo contrario recortarme el semiciclo positivo y se ha recordado sí perdón el negativo y queda solo el semiciclo positivo quedó más largo quedó más largo lo que pasa es que es una máquina es un equipo y lo que trata el equipo es mostrarle toda la señal si se da cuenta está incluso desfasada pero si yo la muevo ahora deben de quedarme los 0.7 en el semiciclo negativo y el 1 voltio pico en el positivo como quedó en nada si yo mido con el multímetro no me va a dar valores me va a dar valores extraños porque no puedo medir solo el semiciclo negativo si pudiera medir solo el semiciclo negativo obvio aquí me va a dejar solo los 0.7 preguntas lo mismo sucede si yo tengo funciones cuadradas hace la misma función recorta miren recorta el semiciclo negativo y es más fácil porque la señal cuadrada solo conmuta entre dos niveles es como tener dos fuentes negativas en un semiciclo tengo una fuente positiva por decir más 5 voltios en el otro semiciclo negativo tengo otra fuente de menos 5 voltios que es lo que me está dando aquí pero como yo tengo seteado en un voltio y menos un voltio miren que me da centro bien mi señal un voltio en el semiciclo positivo y más o menos menos 0.7 en el semiciclo negativo y es lo que me da esta señal si es distorsión la señal es solo esta si esa es distorsión lo mismo pasaría si le invierto lo mismo pasaría si le invierto el diodo voy a recortar el semiciclo positivo y me queda la señal negativa esta es la fuente de corriente alterna el generador de corriente alterna este es un generador de funciones generador de ondas yo puedo generar ondas senoidales cuadradas incluso rampas puedo también generar funciones pulso y estas son señales moduladas señales son diferentes aquí si ya el diodo va a hacer lo que sea pero en la rampa pero en la pulso sucede lo mismo en la rampa sucede igual que la senoidal miren el semiciclo positivo lo deja y el negativo lo recorta exacto en la rampa hace lo mismo pero ¿cuál es una función de la rampa? esto es una recta con pendiente negativa y esta es otra recta con pendiente positiva este iba a ir en su evaluación pero yo dije se me van a hacer líos para plantear la ecuación lineal la ecuación de una recta de la otra que es más fácil también se hace se hace con viendo el bienestar al seno ya no se coge el seno para hacer porque no es senoidal no porque esto no es senoidal esto es una rampa ¿y cómo forma una rampa? esto es una recta y esto es otra recta generalmente igual en el tiempo va a tener valores este tipo de funciones son bien complicadas de obtener generalmente no no trabajo en la vida real con este tipo de funciones no se trabaja ¿para qué se utiliza? en lo que demostrativo ¿para que no trabaja? en la vida práctica no pero a nivel didáctico sí en equipo para practicar laboratorio sí existe en los generadores de oro y para mandarle una fuente de corriente continua una fuente de corriente continua ya vamos vamos a hacer todo lo que igualamos todos los estudiantes todos que hagan los series y paralelos lo que pasa es que no quiero que me vayan a quemar el generador de ondas ya vamos a hacer ahí tenemos las fuentes de corriente continua y las vamos a conectar también en series y en paralelos ya vamos a hacer todo vamos a hacerlo acá este equipo es paralelo si a ver cuando yo veo la salida en la resistencia esto se llama un recortador de ondas en serie pero miren es prácticamente lo mismo pero si yo ahora apago siempre apago el generador de ondas miren si ahora yo pongo la entrada el positivo en la resistencia la señal de tierra al diodo ahora voy a ver la salida donde en el diodo a esto le llamamos un recortador en paralelo lo que anda iba a fue la entrada claro la entrada resistencia al diodo y voy a ver la forma de onda de salida en el diodo exclusivamente en el diodo no una pregunta no necesitaba una resistencia extra porque ven unos gráficos que ponían por eso lo pusimos aquí una resistencia extra no necesita enciendo vamos a la senoidal de nuevo y enciendo miren y sigue recortando sigue siendo un recortador puedo mover la escala pero ahí todavía sigue teniendo 0.7 negativa por lo que es el valor el voltaje de barrera del diodo lo mismo si yo le giro la posición al diodo recorto el semiciclo positivo y me queda el negativo lo mismo si yo cambio de forma de onda por ejemplo la cuadrada queda lo mismo me sigue recortando el semiciclo negativo y la forma de onda por decirlo así se mantiene la función rampa sigue haciendo lo mismo en el otro semiciclo se mantiene la forma de onda y lo que se recuerda obvio ya no preguntas los ejemplos ya le había preguntado antes los ejemplos para que recorto los positivos y para que utiliza las recortadas de los positivos y la de los negativos los recortadores de onda es una de las etapas para yo crear una fuente de corriente continua por ejemplo aquí ya estoy recortando vamos a la escena y tal vemos un recortador de media onda eso le llamamos nosotros un recortador de media onda cuando yo tenemos un recortador de onda completa voy a utilizar esto para señalar cuando usamos un recortador de onda completa el semiciclo negativo en lugar de recortarlo lo vuelvo positivo y me queda de esta forma con eso tengo un recortador de onda completa después utilizaremos otra etapa que es la de rectificación ese va incluido un capacitor y el capacitor va a hacer efecto de carga perdón de descarga se carga se descarga y se carga y con esa etapa ya prácticamente vamos sumiendo una fuente de corriente continua después vendrá la etapa de regulación que es con el diodo Zener y prácticamente el área continua y podré crear una fuente de corriente continua y ese va a ser el proyecto de ustedes para fin de esta unidad de aprendizaje para finalizar esto pequeño proyectito eso lo gastarán 10 dólares 10 dólares con la no porque tiene que ser con la placa así más o menos así la pese la pese la de bacalita la hacemos eso se la hace aquí o como se la hace yo les asesoro lo van a hacer en su casa hay unas que vienen perforadas y yo hago los caminitos con estaño no van a quemar en ácido nada por el estilo van a hacerlo más fácil ya listo el siguiente grupo